Y sin embargo el presidente Peña Nieto, desoyendo a la opinión pública como lo hace una y otra vez protegidos por los medios de comunicación electrónicos, mandó ternas arregladas. No podemos seguir, y se dijo, con un sistema en donde el presidente nombra a quien se le da la gana con su mayoría automática que ya tiene asegurada aquí. Y es necesario que este Senado asuma su responsabilidad ya que el presidente no la asumió y cumpla con lo que señala la Constitución, ir a fondo de las candidaturas y desechar las dos ternas. En consecuencia, votar por esas ternas es simplemente someterse sin ninguna dignidad del Senado de la República a lo que Peña Nieto quiere, que es seguir destruyendo la calidad de la Suprema Corte de Justicia en momentos en que estamos en una verdadera crisis. Yo quiero felicitar a este personaje que se llama Castillejos. El señor Castillejos acaba de hablarle ya al presidente y le dijo, si es que se interesaba, ganamos señor presidente. Eso es lo que les dije, la señora Piña estaba ya arreglada. La señora Piña se supone que es un tributo al PAN, porque ya había sido presentada antes por el PAN. Pero tenemos los dos que siguen. Los dos tienen 30 años al servicio del Ejecutivo, 30 años. Y los dos han venido siguiendo a presidentes del PRI y luego presidentes del PAN. Es otra vez, ya sabemos quién es. Y se los voy a decir, así como ya sabíamos que la señora Piña era la que le concedían al PAN, tenemos al señor Lainez, ¿le suena? Pónganse a usar, no se van a equivocar, ¿eh? Lainez, Lainez. Fue de los que decíamos, andaba ahí empujando las reformas en cada momento, ya fuera de acabar con luz y fuerza con un golpe del Estado. Ajustó el mecanismo para que las empresas transnacionales, cuando vengan aquí, puedan pedir a los territorios y los terrenos que se les dé la gana según sus concesiones. Pues yo le decía, ¿y qué va a pasar, señor Lainez, si usted, como se dice, va a ser el ministro de la Corte que se sume a los otros tres, para ser ya tres, cuando lleguen los campesinos a pedir el apoyo a la Corte, la producción de la Corte, si usted fue el que les quitó esos derechos. No pueden ustedes ocultar esa situación, Lainez, ¿eh? No se vayan a equivocar, la hicieron bien en esta anterior, no se equivocaron, salió el número bien. Lainez, ¿eh? L-A-Lainez. Eso dijo el presidente. Ya lo vamos a ver en un momento. Y vamos a consumar una farsa. Esa es la manera en como Peña Nieto, ayudado por ustedes, está acabando con las instituciones nacionales. Esto que lo sabe la opinión pública desde hace mucho, desde que empezó esta farsa, saben que es Peña Nieto el que va a retacar la Suprema Corte de afines a él. Para que no haya consulta popular que no le guste a Peña Nieto, para que no haya una atracción de un amparo sobre la reforma energética que no le guste a Peña Nieto. Vamos a tener una Suprema Corte Servil diseñada y aceptada por un Senado servil. Muchas gracias, señor presidente.